¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Va, va, 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 va! ¡Veisémonos la boca entonces! ¡Va, va, 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 va! ¡Veisémonos de noche! ¡Veisémonos a cortes! Cuando fui yo, ahí fue yo Y te enteras por la radio Y chillando a toda voz Ya que no te escuchan más Cuando el mar está tan negro Que no parece cierto No es tiempo de vendimia Y trabajas solo tú Se te escapa una blasfemia Y te podrás abrazar Cuando viene primavera Todo el día con la nieve Piensa que estaré contigo allí Entonces va, 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 va ¡Veisémonos de noche! Entonces va, 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 va Besémonos de noche Y luego va, 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 va Besémonos el cuello Besémonos los sueños Va, 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 va Besémonos los ojos Va, 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 va Besémonos la boca entonces Va, 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 va Besémonos de noche Besémonos a cortes Ba-be-ba-ba-ba, besémonos de noche entonces Ba-ba-ba-ba-ba, besémonos diez horas y luego Ba-ba-ba-ba-ba, besémonos el cuello, besémonos sin sueños Ba-ba-ba-ba, besémonos los ojos Ba-ba-ba-ba, besémonos la boca entonces Ba-ba-ba-ba-ba, besémonos de noche, besémonos al golpe Pesímonos, pesímonos, si pesímonos ¡Gracias!